Bueno, pues vamos a platicar de un instituto que mencionamos hace un par de días que se había creado y que lleva el nombre de un activista muy importante en la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos. Un hombre que en los años 60 dejó huella junto con Dolores Huerta en un trabajo importantísimo para los campesinos, por ejemplo, y las malas condiciones de trabajo realmente es un personaje muy significativo, muy simbólico para la comunidad méxico-americana. Así que, bueno, pues lleva el nombre de esta figura emblemática, Edgardo Bermejo, nos vas a ahondar, nos vas a permitir profundizar en qué significa la creación de esta entidad. Platícanos, por favor, bienvenido. Gracias, Laura. Buenas noches. En efecto, ya se presentó en el noticiario el lunes la noticia, pero por su relevancia, por su impacto, por su trascendencia, me parecía justo y necesario dedicarle un espacio de la deáspora cultural. Porque, como lo hemos dicho aquí muchas veces, hablar de nuestras comunidades de mexicanos en el extranjero es un tema que va de la mano de la diplomacia cultural de México. Y ante lo que estamos con el anuncio de la creación del Instituto Digital César Chávez para el Español en Norteamérica, es ante lo que parece una de las noticias más importantes, una de las acciones más importantes de nuestra diplomacia cultural de los últimos años. Se trata de no sólo revalorar la importancia del español como parte del etos cultural y social e histórico de los Estados Unidos, sino de fomentar su utilización, su promoción, decía yo, como parte también de la necesidad de proteger e impulsar a otras comunidades en Estados Unidos. Y, finalmente, como una manera desde la cultura, desde la diplomacia cultural, de seguir combatiendo eso que sigue estando presente, Laura, que es un ascendente proceso de racismo, de discriminación, de supremacismo blanco, que está muy presente y que estuvo presente en esta famosa matanza del Paso, Texas, el 3 de agosto de 2019, que es finalmente el momento que detona esta necesidad de acudir a las herramientas de la diplomacia cultural para defender a los mexicanos, pero también para defender al español, como decía yo, como una parte de la herencia cultural de Estados Unidos. Se anunció esto el lunes. Me parece que el cartel de personalidades que lo anunciaron habla de la fuerza, de la importancia, de este que me parece a mí el mayor logro de nuestra diplomacia cultural, como decía yo, no sólo de esta administración, sino probablemente de los últimos años. Estuvieron en el anuncio del instituto el canciller Ebrard, Enrique Márquez como director de nuestra diplomacia cultural, el embajador de México de Estados Unidos, Esteban Moctezuma, nuestro embajador en la UNESCO, Juan José Bremer, pero estuvo también la subsecretaria de Cultura, Marina Núñez, el presidente, el director del Instituto Cervantes de España, el poeta Luis García Montero, la presidenta del Colegio de México, la secretaria general de la Secretaría Euroamericana, Pasegir, Rebeca Grispan, entre otros. Quiero decir con esto que el nivel de peso interinstitucional que ha logrado esta iniciativa habla de la dimensión que tendrá futuro. Estamos pues ante un proyecto que es además digital, muy acorde con los tiempos actuales, que habrá de acudir a las herramientas de la tecnología y de lo interactivo, de la hiperconectividad, para crear este nuevo lazo, este nuevo lazo digital de lo mexicano, más allá de nuestras solteras. Está concebido, desde ello, como una plataforma digital, pero también será un espacio para la enseñanza del español, y no solo del español, Laura, también se reconoce que es necesario defender, impulsar las lenguas originarias de los mexicanos que viven en Estados Unidos y que también hablan muchas otras lenguas originarias de México. De la manera en que está concebido el proyecto, va a atender a tres segmentos. Por un lado, a la gran población de mexicanos en Estados Unidos, muchos de ellos trabajadores agrícolas, obreros, pero también habrá una parte del instituto dedicada justamente a lo que hacemos aquí cada 15 días, que es a la comunidad artística y creadora de los mexicanos en Estados Unidos. Y finalmente, un tercer apartado, donde se le dará espacio a las expresiones de la diversidad de género, a las comunidades LGBT, a las comunidades trans. De modo que estamos ante un modelo que también reconoce la importancia de la diversidad y de la tolerancia en esta relación entre México y Estados Unidos. Podría hablar muchísimo más de ese instituto. Quería solo dedicarnos a hacer este alto en nuestra diáspora cotidiana para enfatizar que estamos, insisto, ante un proyecto de mayor calado, un proyecto que puede trascender muchísimo y que tiene que ver, fíjate, tú recordarás que el primer día de John Biden en la oficina Oval, en el momento en que firmó sus primeros efectos ya como presidente de Estados Unidos, detrás de él, en la oficina Oval, tenía un busto de César Chávez. Ese gesto del presidente Biden nos habla de que en la próxima década la presencia de lo mexicano, del español y de los mexicanos en Estados Unidos será absolutamente relevante para pensar un nuevo futuro para este espacio común que es Norteamérica. Me parece interesantísimo lo que comentas, Edgardo, porque la realidad lingüística del español de México no es la misma realidad lingüística que el español de España. Ahí está, me parece muy interesante que esté Luis García Montero como director del Instituto Cervantes. Sin embargo, el español que se habla primordialmente en los Estados Unidos es el español que viene de México y que tiene giros lingüísticos significados, tiene toda una semántica que corresponde a una cultura o una realidad bicultural o multicultural y más aún con la presencia de lenguas originarias de nuestro país. Es una iniciativa que hace mucho tiempo se había platicado, se ha venido pensando en cómo hacer más presencia desde el punto de vista lingüístico en Estados Unidos. Y bueno, esto ya se logró. No fue nada, nada sencillo. Y creo que vamos a tener que darle mucho seguimiento a esto. Yo auguro un gran éxito y permitirá, además de la parte lingüística, toda esta integración cultural que debe provenir de la diáspora tan extensa que hay de los mexicanos en Estados Unidos y de los latinoamericanos también. No es exclusiva, al contrario, yo creo que es una iniciativa muy inclusiva. Me gusta mucho que sea la figura de César Chávez, que es tan unificadora, tan representativa, la que se haya elegido como blasón de esta propuesta, Edgardo. Sí, y México asume el liderazgo que le corresponde en el mundo hispanohablante de la cultura de Estados Unidos. Y por eso estamos colaborando con el Cervantes, pero también con los consulados de otros países latinoamericanos en Estados Unidos, a quienes vamos a ayudar a promover los propios españoles tan diversos del mundo iberoamericano. Esto en colaboración con la Secretaría Iberoamericana. Hay colaboración con la UNAM, con el Colegio de México. Esto es un entarimado interinstitucional muy complejo, muy interesante, que yo celebro, y por eso le dedicamos esta semana los Carías Paracultural. Pues muchísimas gracias, como siempre. Muy, muy buenas noticias, Edgardo. Nos vemos en dos semanas, que te la pases muy bien estos días que quedan de la Semana Santa. Si vas a descansar un ratito, bueno, pues muy, muy merecido. Bueno, pues...